TV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Pembroke Jewelers, te compramos tu oro a mejor precio. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya todo el equipo de EBTV está listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo entero. Por eso somos tu canal de información. Ya estamos listos para llevarles a ustedes todo lo que ocurre a través de nuestras plataformas. Somos una multiplataforma informativa. Tenemos Roku, Apple, tenemos las redes sociales, tenemos la televisión porque nos puede ver en el 81 de Concas en el 429 de Blue Stream para el condado Broward aquí en el sur de la Florida. También el 81 de Concas para Miami-Dade aquí en el sur de la Florida y el 439 de Panamá a través de Cable Onda. Y como les hemos dicho, tenemos señal de prueba en Slim TV. Esta cosa maravillosa porque Slim TV tiene una cobertura especial. Ya tendremos un lanzamiento oficial de todo lo que es Slim Televisión. Amigos, rápidamente entramos en materia. Hoy es viernes. Ahí estamos. Ya estamos listos en la transmisión de nuestras redes sociales. Aquí está Instagram, YouTube, Facebook y por supuesto nuestro usuario es arroba EBTV Miami. Bueno, cierre de semana, cierre de mes con cierre de nuestras transmisiones especiales del Team EBTV que continuamos la semana que viene con algunas coberturas muy especiales en la primera semana del mes de octubre. Pero este septiembre especial que iniciamos con una entrevista desde Madrid al alcalde Ledesma. Luego una visita a la frontera colombo-venezolana para llevarles a ustedes el testimonio de la llegada de Luis Almagro. Para después dividir a nuestro equipo EBTV con Carl Angola en Nueva York haciendo un trabajo fuera de serie, como el que nos tiene acostumbrados. Y también con el Team EBTV en Bruselas, Mayborg Petit, Rainer Anciani, Orlando Viera Blanco y Leopoldo Castillo. Hemos estado cumpliendo con eso. Y poco a poco le vamos a ir dando, como ustedes se merecen, una suerte de informe final, de conclusiones de esta cobertura. Pero tenemos que circunscribir el inicio del programa de hoy a lo que fue prácticamente el final de la Asamblea General Nº 73 de la Organización de Naciones Unidas. Yo no sé si comenzar de atrás para adelante o de adelante para atrás, porque es que todo es absolutamente importante. Primero, cuando digo adelante para atrás o de atrás para adelante, es que yo quería compartir con ustedes las declaraciones, o mejor dicho, la intervención del presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile. Pero por otra parte, no quería dejar de reseñar lo ocurrido cuando Nicolás Maduro se reunió con Antonio Guterres. Y creo que vamos a comenzar por ahí a mi querido director y nuestra productora. Le pido, por favor, comencemos por mostrar que luego de dimes y diretes, y cuando digo dimes y diretes es porque cuando ustedes ven algo en televisión, en la prensa, lo escuchan en la radio o en internet, detrás de eso hay un equipo de periodistas que está detrás de la noticia, huyéndole y descifrando, porque a veces los gestamentos de poder no quieren aparecer en la prensa, a veces se matan por aparecer en la prensa, pero a veces no, que si entramos por la derecha, por la izquierda, va a dar declaraciones, no van a dar. Pero los equipos periodísticos superamos eso. Y el equipo periodístico de EBTB y Carla Angola estuvo al frente de la cacería de ¿se reúne Nicolás Maduro con Antonio Guterres o no se reúne? Pues sí, se reunieron. Se reunieron y yo sé que eso fue bajo el estupor de todos los venezolanos del mundo cuando vimos estas escenas. Un encuentro entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y Nicolás Maduro fue captado este jueves al final de la jornada de la Asamblea General. Inicialmente no se conocieron los detalles, pero indicaron que sería breve. Vamos a parar ahí, vamos a parar ahí un momentico, porque ya vamos a hablar de estas declaraciones, porque esto merece un capítulo aparte, un comentario aparte. Esto que vimos de Antonio Guterres y con la muy acertada narración de nuestra Susana Pérez, nos encontramos con que fue muy breve y también con que las declaraciones posteriores a la reunión no tuvieron nada que ver con la reunión. Muchos se les preguntó qué conversó con Antonio Guterres y nunca dijo nada, nunca dijo nada. ¿Qué conversó Maduro con Antonio Guterres después que la propia Organización de Naciones Unidas con 27 votos a favor, 17 abstenciones y 3 en contra, solo 3? Acordó una resolución en la que se exhorta al régimen venezolano que permita una visita in situ y que si de verdad se comprueba como en efecto hay una crisis humanitaria, entonces abra las puertas para la ayuda internacional. ¿Qué pudieron conversar? ¿O es que usted cree que esa... Póngalo full pantalla un momentico, señor director. Gracias. Ahí está. El mundo diplomático es así. Yo escuchaba las explicaciones que daba ayer el doctor Diego Arria en la noche, en el programa Lo Buenas Noches, que estaba conduciendo nuestro compañero David Pérez Hansen en ausencia de Carla Angola. Y sí, así es el mundo diplomático. Lamentablemente este señor tiene que darle la mano a dictadores, tiene que darle la mano a violadores de los derechos humanos, porque están en un territorio neutral y porque son miembros de la ONU. Eso no lo entendemos, ni tampoco lo entiende usted, ni lo justificamos. Y como dijo David, si fuera Johnny lo hubiera visto, no lo hubiera atendido. Ok, esto ocurrió. ¿Por qué Maduro no salió de esa reunión diciendo, hablé con Antonio Guterres y quedamos en tal cosa y tal otra? No, él salió hablando de él. Él salió, yo me puedo reunir con Trump, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo otro. Y yo quiero que analicemos esta declaración. En primer lugar, porque hay personajes ahí innombrables, indecibles, absolutamente detestables y asquerosos. Comenzando por Jorge Gestoso, quien trabajaba para la cadena CNN y lamía las botas del señor Turner y ahora lame las botas de Nicolás Maduro después de haberse saboreado las de Hugo Chávez. Un periodista de nacionalidad uruguaya que comenzó en Radio Sarandí, que cuando fue a la televisión le dijeron que se peinara tapándose las orejas porque parecía un volvaje con la puerta abierta. Un tipo que es incapaz de sostener una postura ideológica y que se guabinea entre un presidente y otro para seguir chupando porque su talento periodístico no le acompaña. Y usted dice, ah, pero estuvo 20 años en CNN. Claro, lamiendo las botas del señor Turner. ¿Por qué se fue? Él era el compañero de la señora Yaníot que continuó por muchos años más y que ahora está en otra cadena. Y que ahora es un servil de la izquierda y de las dictaduras militares después de haber sufrido su país, Uruguay, dictaduras militares. Otro que estaba más asustado, y no voy a decir lo demás porque es vulgar, era Jorge Rodríguez. Miraba hacia donde estaba nuestra compañera Carla Angola, asustado. Y Maduro, bien asesorado por los cubanos, habló con Celia Mendoza, habló con Jorge Agobián y trataba de evitar mirar hacia donde estaba Carla porque la conoce, porque sabe que Carla no le iba a hacer una pregunta complaciente como las que les hacía Jorge Pestoso. Veamos. ¿Y han hecho alguna solicitud, presidente? Si hoy en día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Y creo, y creo, una agenda abierta. Y creo que sería para... Jorge Pestoso estaba sirviendo de escudo. Es decir, él estaba muy cerca de Maduro para preguntar y repreguntar de manera que Maduro siempre pudiera escoger, contestar la pregunta que él le hacía y no la que le pudieran hacer los otros periodistas. ¿Ok? Él no estaba dentro del cordón de seguridad que los ponen a los periodistas. Él estaba cerca de Maduro. Yo no estoy seguro, pero se acostumbra que los periodistas, algunos periodistas acompañan a los presidentes en sus giras. Uno lo hizo cuando Venezuela era otra, cuando Venezuela era democrática. A mí no me extraña que Jorge Rodríguez haya viajado en el avión con la comitiva presidencial y por eso tenía esas prerrogativas. Me refiero a Jorge Pestoso, no a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, que está atrás. Esto lo está sacando por la máquina de VTR, Will. Era para ver si podíamos acercar y ver la cara de Jorge Rodríguez. Continúa robando. Donald Tron y yo nos vemos cara a cara como tú y yo. Estoy seguro que sería para bien. ¿Y dónde va a visitar a sus sobrinos? ¿Va a visitar a sus sobrinos juzgados por narcotráfico? ¿Los va a visitar? ¿Los va a visitar? Vamos para atrás. Vamos para atrás. He hecho un poquito para atrás. No importa que se vea el rewind al aire, mi querido Will. Vean ustedes este señor que está... Ponlo en full pantalla, si es tan amable, Carlos. Vean ustedes este señor. Ese que está ahí sobre el logotipo de BTV. Forma parte de la comitiva de seguridad del Bodoque. Y vean ustedes cómo, cuando Carla le pregunta si va a aprovechar para visitar a los dos pajaritos que están pagando cana aquí por narcotraficantes. Mire cómo mira a Carla Angola y se le acerca, tratando de intimidarla. Rueda. ¿Los va a visitar a sus sobrinos juzgados por narcotráfico? Lo que le haya dicho, solamente Carla Angola tiene derecho a decirlo públicamente, lo que le haya dicho, definitivamente no la intimidó. Ella siguió preguntándole lo que tenía que preguntar. Entonces, no me vengan con tonterías de decir que este viaje fue un éxito para Nicolás Maduro. Una sala vacía para pronunciar su discurso. Solamente estaban los cinco o seis gatos que le acompañan que se pusieron de pie a aplaudirlo cuando le correspondió su derecho de palabra en la ONU, como a cualquier presidente, como alguna vez lo hizo Bachar Al-Assad, Fidel Castro o cualquiera de los dictadores del mundo. Una sala vacía. En el lenguaje diplomático, así como lo recibió Antonio Guterres, en el lenguaje diplomático, una sala vacía significa no eres nadie. Y es lo que es. Nadie. La sala vacía. Primero. Segundo. Seis países o cinco países más Canadá le meten una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Tercero. Casi todos los países de la región, salvo honrosas, alcahuetas, excepciones, se refirieron al caso de Venezuela y a la preocupación que genera en el continente. Cuarto. Por primera vez en la historia, la Organización de Naciones Unidas emite una resolución para visitar a Venezuela, un grupo de Naciones Unidas del alto comisionado o la alta comisionada para derechos humanos, para comprobar in situ en lo que está ocurriendo y además le solicita, insta al presidente que abra las puertas para una ayuda humanitaria. Si eso no se llama un revés, díganme ustedes cómo se llama. Vamos a la pausa. ¡Gracias!